Corre nada menos que los 7 océanos, miralo. De viaje, pero un poquito de placer, pero por trabajo, ¿no? Es por laburo, estamos viajando con Matías Ola, que es un nadador de aguas abiertas y nadador extremo por todo el mundo. Él está haciendo un proyecto que se llama Unir el Mundo, en donde nada los 7 océanos más difíciles de nadar. El otro día estuvimos en Hawái y él nadó durante 17 horas y media, 30 y pico de kilómetros y el recorrido tenía 50. No llegó a terminar porque había una corriente muy fuerte que lo iba sacando y, por ejemplo, en dos horas había nadado solamente dos kilómetros. Vamos a ir a Japón, a Nueva Zelanda, al Canal de la Mancha, en Londres. Ahora vamos a California, al Canal de Catalina. ¿Qué más? Bueno, hay un montón. Nueva Zelanda es el próximo que se viene ahora, así que contento. ¿Va a ser onda documental? Es un docu-reality. Es documental con reality. Tiene la parte, por ejemplo, cuando aparecen los tiburones, bueno, ahí mostramos todo lo que fue. Yo le veía que estaba en el agua y se encogió. Digo, no sirve de nada que te encoges el tiburón, mira y te come encogido. Y nada, no podía salir del agua. Si él tocaba el barco o salía del agua, lo descalificaban. Y se quedó en el agua. Yo digo, hay dos tiburones de dos metros y medio de ojos míos. ¿Sabés cómo estoy? ¡Chao, desafío! ¡Chao, desafío! ¡Chao, olvidaste! ¡Chao, programa! Me quedo en Buenos Aires. Totalmente. Bueno, ¿esto se viene para el año que viene? Sí, el año que viene en marzo. Tenemos que grabar los 10 programas, los 10 primeros programas. Y una vez entra todo en edición, ya salimos al aire. Así que, esperando volver, sí.